Hasta el Hospital Regional del Magdalena Medio fue remitido Eder Cruz luego de recibir un impacto con arma de fuego a la altura del pómulo derecho, momentos en que llegaba a su vivienda en el barrio El Progreso. La víctima es hermano del concejal Yasser Cruz y director del club deportivo River Plate Barranca Bermeja. Aún continúa siendo atendido en la institución, aseguran los galenos que su pronóstico de salud es estable. Por ahora las autoridades de policía realizan las investigaciones pertinentes de este hecho.